Y aunque no estoy completamente segura, creo que ahora mismo se lo voy a decir. ¿Y cómo pensás que lo tomará? Victoria, para serte sincera, creo que con alegría. Sí, Victoria, desde esta noche todo me parece distinto. Creo que nuestro futuro será diferente. ¿Qué quieres decir con eso, María? Quiero decir que Gonzalo y yo hablamos. Sí, hablamos en tu fiesta. Hablamos de nuestro futuro. Y por primera vez en la vida, creo que Gonzalo fue sincero conmigo. Victoria quiere empezar. Quiere empezar de nuevo. María, ¿y vos? Yo quiero intentarlo. Sí. Tengo un hijo suyo en mi vientre. Y es algo muy importante. ¿Qué motivo más grande que este? ¿Qué? Un hijo. Empezar una nueva vida. Con un hijo. Y con un hombre que me respete. ¿Estás segura que eso es lo que querés? Sí. Quiero sacar fuerza. Quiero... Quiero empezar y... Y lograr algo parecido a la felicidad. Algo que... No, no. Yo lo junto. No te preocupes. Vos andá con Gonzalo, que se necesita. Victoria, te quiero mucho. Bueno, eso voy a preparar café. No, no te molestes, Dolores. Deja. Iré yo. Hasta mañana, Hernán. Hasta mañana, mi amor. Y a vos, Alberto... Espero verte mañana antes de que partas. Eso te lo prometo. Hasta mañana. Hasta mañana. Ninguna hija mía va a andar por ahí emborrachándose y coqueteando con ningún pitudo presumido. Debería darte vergüenza cuando ni siquiera has pasado tu noche de boda con tu legítimo marido. Mañana seguiremos hablando. Esta es una casa decente. ¿Me entendiste? Por lo que... Por lo que... Mi mamá... Mi mamá... Pobre Martina. Está tan confundida. Está tan bien. No es tan fácil estar así, tan sola. ¿Victoria sabe que te vas mañana? Sí. Justamente quería pedirte que trates de acompañarla. No sé cuánto tiempo voy a estar en Alto Valle y me gustaría que fueras a visitarla, que le hicieras compañía. En fin, que trataras de... De reemplazarte. No, Adalberto. No. Yo soy tu mejor amigo y solamente estaré al lado de ella si me lo permite. Pero lo que vos tendrías que hacer para evitar que Victoria se sintiera tan sola es quedarte en Santa María. No puedo, hombre. Hice una promesa, no puedo faltar a mi palabra. Pero perderás lo que ganaste, hombre. Si no he ganado nada. No te engañes, Hernán. Nada más que un amor imposible. No te engañes, Hernán. No te engañes, Hernán. No te engañes, ¿verdad? La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Enrique 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 por favor tenemos que hablar La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles No vale la pena vivir No vale la pena ¿Victoria? Victoria La Iglesia María soy yo Enrique Enrique He vuelto Necesito verte, María Saber lo que pasó Asunción Todavía no se acostó Aquí me ves Después de una noche tan agotadora Y yo sin poder pegar un ojo ¿Pero qué fue lo que la puso así? Si hacía tiempo que no la veía divertirse como esta noche Usted y su hermano Don Manuel estaban tan contentos Uy, las chicas Uy, las chicas, esas niñas, su sobrina Estaban dichosas Y hasta parecía que la armonía había vuelto esta noche a la familia No crees así realmente Yo no estaría tan segura Tí desde su alma como Como jamás Antes lo había sentido La vida me jugó una mala pasada De las peores Pero ya es tarde Ya nada tiene remedio André que Fue toda una desgracia ¿Qué? Solo Dios sabe Lo que María estuvo dispuesta a hacer por vos ¿Sí? Por ese amor Pero todos creímos que habías muerto, Enrique María creyó morir Victoria ¿Crees que te quiero? No seas tan duro, por favor María creyó Que te habían matado, Enrique Y es lógico Te buscaban Habías desertado del ejército por ella Son excusas Excusas No No, no, Enrique No son excusas Todos creímos que habías muerto Eso no justifica que se haya casado con otro Ella lo que hizo fue Utilizarme para escapar de su casa Utilizarme para escapar de su padre No Sí No, no es cierto No es cierto No, sí Otra explicación no hay Se casó con otro hombre Indisto Pero Enrique tuvo que hacerlo Enrique, mi madre ya estaba muriendo Estaba muy enferma Y María no quiso contradecir su deseo Vos no lo hubieras hecho Yo no Tal vez no No te imaginás, Hernán Lo que hubieras dado Por lograr que Victoria se enamorara de mí Diste mucho Y seguís dando todavía Sí, pero no ha sido suficiente Ay, me pregunto hasta cuándo poder seguir con esta situación No, 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 no No, no, no María María Enrique Enrique, tienes que entenderlo Nadie quiso traicionarte Nadie quiso hacerte daño Tenés que creerme Que yo necesito escuchar lo de sus labios Necesito Que justifique por qué lo hizo No te lastimes ¿Y quién puede lastimarme hoy? Si soy un despojo humano Soy un fantasma que no tuvo Pasado Futuro y el presente Es tan negro, tan negro como la muerte, Victoria Enrique, por favor No serviría de nada que la veas a María Se lastimarían Si harán Van a hacerse mucho daño Enrique, por favor Es que yo necesito verla No, Enrique, por favor No quiero que la veas María está casada Y está esperando un hijo Se lastimarían más, Enrique Si hay alguien inocente Es ese pequeño que todavía no vio la vida Pensa en él ¿Qué culpa tiene de toda esta desgracia? No, 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 no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maldita perra vida. No sufras, Enrique. No puedo verte sufrir. Sabes que tenés razón, Victoria. No tiene sentido nada, Beto. Va a ser mejor que me vaya. Pero mírame bien. ¿Por qué estás hablando con un hombre muerto? No. No, no hables así, por favor. No. Hablo de la única manera que pueda hablar un condenado. Me voy, Victoria. ¿A dónde vas a ir? No sé. No sé a dónde me lleve esta desgracia. Quizás alguien en la frontera se apiara de mí. Una chusa india o un sable enemigo que me arranque de acá este dolor que tengo en el pecho. Es que tu vida... No me dejes respirar. Tu vida vale, Enrique. Enrique, no hables así. No hables así porque no te podés morir. No te podés morir, Enrique. No te dejes morir. No te dejes morir porque te amo. Te amo, Enrique. Te amo, te amo. Te amo. ¿Ruta? Sí. Sí, te amo. Te amo desde el primer día que te vi. Pero esta vez no voy a dejar que te escapes. No te voy a dejar ir, Enrique. Me voy a ir contigo. Me voy a ir contigo. Donde sea, estoy dispuesta a dejarlo todo por vos. Te amo. Te amo, Enrique. Te amo. Te amo. Te amo. Me voy a ir contigo. Te amo. Yo no puedo creer lo que estás diciendo, Victoria. Pero es verdad. Te amo desde el primer día que te vi. No sigas. Y nunca pude olvidarte. No sigas. Déjame que te cuide. No. Quiero salvarte, Enrique. No, no. No quiero que nadie me salga ni ni me cuide. No quiero desaparecer. Tú no lo hagas. Yo no puedo verte sufrir. El pasado parecía haber quedado atrás, Enrique. Y el amor nos guía. Dejémonos llevar por él. Pensá en algo lindo. En las estrellas. En la noche. En el capo. 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 ¡Gracias! 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 Enrique... ¡Enrique! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!